el lunes de set y hoy vamos a hablar de steel austin bueno ya es hora de que les hable donde yo vivo austin texas y vamos a empezar con steel austin esta destilería está en el medio de austin y aquí lo hacen todo como dicen ellos from grain to glass aparte todos los granos son cultivados aquí en texas y el fact más cool es que la master blender es una mujer nancy fraley una dura esto es una historia más larga pero aquí en texas se embotella el whisky a un higher proof o sea con más contenido de alcohol y eso es por el calor y huevo que hace aquí esto hace que el angel share sea más alto y por lo tanto el whisky se queda con más alcohol pero como quiera tiene sabor según ellos en texas se desarrolla el sabor más rápido anyway anyway el whisky aquí se inspiraron en el arte y la música aquí tengo el bourbon que se llama the musician este está embotellado a 98 proof como canela frutas tropicales coco caramelo canela nueces y un poco spicy y eso debe ser porque es 25% rye ahora el rye the artist este es 100% rye y está embotellado a 99 proof como especias y café como chocolate caramelo y ese típico spiciness del rye otra cosa aquí también destilan jean y lo embotellan a 90 proof y de vez en cuando se ponen creativos con el distillery reserve series esto es un tatuaje bueno si eres local o estás de visita date la vuelta por stilosting para que se den un palito en nombre mío salúd la primera en probar art future de arresto salúd